Dedicar el tiempo a rescatar y dar cuidado a seres indefensos no siempre es tarea fácil. Sin embargo, esta labor que Paola realiza día con día, desde hace cuatro años, la hace siempre con una sonrisa. Mi plan era ayudar a otros rescatistas, pero de un momento a otro terminé teniendo dos perritos rescatados y de ahí empezó mi lucha. Empecé a rescatar, una vez que entras a este ambiente y ya no hay una vuelta atrás, ya te vuelves, ya se vuelve parte de tu vida ayudar a otros animalitos, a otros seres que sufren en la calle. Las dificultades también han sido parte de esta tarea, pero comenta que las han sabido superar, pues todo vale la pena al ver a un perrito más fuera de las calles. La verdad es que la hemos estado pasando muy difícil por el lado de que lamentablemente empezando el año empezamos muy mal porque nos robaron nuestro medio de transporte. En él iban 100 kilos de croquetas y bancobijas que nos habían donado recién. La verdad es que nosotros tenemos que seguir así, el mundo se esté cayendo, nosotros tenemos que seguir cuidando de los perritos porque ellos necesitan, son seres que dependen de uno. El apoyo de los juarenses ha sido fundamental para esta asociación, pues no cuenta con el apoyo de alguna instancia gubernamental, por lo que constantemente realizan colectas y ventas de segundas, ya que muchos de los perritos requieren atención médica al momento de ser rescatados. Sí, aquí apoyándolos, aquí a corazones nobles, los perritos son super importantes para la sociedad. Porque hay muchos perritos abandonados, con la pandemia, pues muchas familias adoptaron perritos y ahora que ya pasó la pandemia, pues creo que los han dejado libres. Y pues yo procuro sí apoyar a corazones nobles, porque pues se me hace ahora sí que una labor muy noble y sobre todo que los perritos de la calle son perritos muy agradecidos. Usted también puede ayudar a estas mascotas a encontrar hogar o bien que tengan algo para comer. Solo debe ingresar a la página de Facebook Corazones Nobles y ponerse en contacto con Paola. Con imágenes de Daniel Alvarado, edición Antonio Rueda, Pablo Navarro, las noticias NMás Chihuahua.